Bueno, muy buenas a todos, nos encontramos en Alagón, se está disputando el partido de liga de primera división de Alagón vs Villanueva, Alagona vs Villanueva, representando a Alagón en la delantera, como siempre lo conocéis, el alma mater de amantes del frontón, Víctor Corella, y en la zaga, nuestra joya más preciada, el gran zaguero alagonés, Fran Pérez, alias Kimi. Y por parte de Villanueva tenemos en la zaga de azul a Raúl Pellicer, que dobla esta jornada, y en la delantera a Marcos Alvero. Suerte a los cuatro. En la jornada de hoy se está anotando mucho el aire, está molestando bastante en el juego, pero hemos hecho lo que hemos podido todos. Mucho, Víctor. Mucho, Víctor. Mucho, Víctor. Mucho, Víctor. 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 Mucho Raúl Mucho Víctor Venga Kimi, vamos Vamos ahí Fran Venga Fran, venga, vamos 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 No, 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 no. Bien, Víctor, bien, vamos. Ya, es que hace frío hoy además, ¿eh? No, 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 no. Mucho, Gorella, mucho. Bien, Víctor, bien, vamos. 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 9-5 en el marcador. Vamos. 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 Mucho Fran. Vamos. Vamos. ¡Vamos con ella! ¡Uf! ¡Uf! ¡Seis, nueve! Faltan cinco minutos ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, hostia! ¡Venga! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! Diez, siete Estamos, estamos, me da tiempo Ocho, diez Venga, Víctor, que está bien Venga, sigue, sigue Ocho, Raúl Once, ocho Once, ocho Faltan casi cuatro minutos Faltan casi cuatro minutos Doce, ocho en el marcador Faltan tres minutos Faltan casi cuatro minutos Trece, ocho Trece, ocho Trece, ocho en el marcador Primer set para Alagón Va a dar comienzo el segundo set El primero ha caído del lado de Alagón Comienza el segundo set Comienza el segundo set Buena, buena, está bien, Corilla, bien Vamos Borja Bien, Víctor, bien, vamos Bien, Víctor, bien, vamos Bien, Víctor, bien Bien, Víctor, bien Tres, cuatro, arriba, Villanueva Bien, Víctor, bien 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 Bien, Víctor, bien, Víctor, bien Víctor, bien, Víctor, bien Bien, Víctor, bien, Víctor, bien, Víctor, bien Bien, Víctor, bien Bien, Víctor, bien Bien, Víctor, bien, Víctor, bien Bien, Víctor, bien Bien, Víctor, bien, Víctor, bien Bien, Víctor, 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 bien, Víctor el partido, jornada 3-0 para Alagón